Flexibilidad, durabilidad y una textura única que no es estampado. Este está a 250 soles. Estéticamente también está limpio. Claro, son acabados únicos y es un material sostenible. Esto dirá la misma piel de la corbina. Una acabada de suerte. Esta es la piel de la corbina, miren. ¿Dónde están ustedes? Acá en Lima. Miren la corbina. Oye, en Lima. Vía María del Trujillo. Estamos cerca. Sí, estamos en pase. La tilapia está usando el tain criadero también, vamos a ver si lo pueden. La lisa, que a veces no es muy lisa. Y lo bueno es que es sostenible. No usamos plomo en el proceso para no contaminar el medio ambiente. Así es. Estamos usando tintes naturales, como esta es la cúrcuma, la betarraga. La mayoría de tintes naturales. Y también hacemos un tema de labor social. También. Todo el portillo es con tara. El portillo es con tara, solamente tanino, por eso es que no usamos plomo. Hay un tema que hacemos también que es labor social. Llegamos las pilas a las cárceles de mujeres. Las capacitamos para pagar estos productos a mano. No quiere trabajar. Gracias por la ayuda. Esto es hecho a mano en las cárceles de mujeres. Acá, acá, para todos. No, miren. No, no. Los amigos, amigos de mamá, que son de Ancash. Ellos nos acompañan de la segunda vez. ¿De qué parte son? ¿De qué parte son? No, no. ¿Qué pasa? ¿De qué pasa siempre? No, Callao. No, en la empresa. ¿De qué? ¿De qué? Bueno, la empresa. Bueno, la empresa que no me gusta la producen es que es Callao, en Andes. ¿Porte Pacífico? Sí. Nosotros necesitamos lo que es la anchoveta Ustedes saben, la anchoveta es muy buena para los niños Este es anchoveta en aceite de oliva Anchoveta en aceite de oliva Sí, también tiene anchoveta en aceite de girasol Finete bonito, finete de cabello en aceite vegetal Y finete bonito en aceite de oliva Y acá están haciendo el precio Súper tonto ¡Adiós! ¿Vamos a probar? ¿Sí? A ver si es cierto A ver si es cierto A ver si es cierto Esto es anchoveta en aceite de oliva 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 Muy bien Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!